Yo quiero contigo mi vida, yo quiero contigo mi vida Que vamos a bailar esta gaita, que vamos a bailar esta gaita Con orgullo quiero decirte, con orgullo quiero decirte Que la cumbia eres la que mandas, que la cumbia eres la que mandas A bailar la gaita mi vida, a bailar la gaita mi vida A bailar la gaita mi cielo, a bailar la gaita mi cielo Que la fiesta está muy sabrosa, que la fiesta está muy sabrosa Y tú sabes que yo te quiero, y tú sabes que yo te quiero Me fascinas con tus encantos, me fascinas con tus encantos Y la forma de tu besar, y la forma de tu besar El día que ya no me quieras, el día que ya no me quieras Seguro me vas a matar, seguro me vas a matar A bailar la gaita mi vida, a bailar la gaita mi vida A bailar la gaita mi cielo, a bailar la gaita mi cielo Que la fiesta está muy sabrosa, que la fiesta está muy sabrosa Y tú sabes que yo te quiero, y tú sabes que yo te quiero Bailar la gaita mi cielo, baila la gaita mi cielo Hey, hey Música